Aquí en el estadio Edgar Peña arranca la Liga Femenina y a mi lado tengo a un referente a alguien histórico sobre lo que es el fútbol en nuestro país. Profe, Napoleón, ¿cómo está? Muy bien, muy contento, muy feliz de poder ver tantas jugadoras de fútbol femenino y poder apreciar con esto el arte que tienen estas chicas para poderlo practicar y es por ello que yo siempre digo que el fútbol es igual para todos. Han ingresado tres equipos nuevos a lo que es la Liga Femenina. Esto es señal de que vamos progresando en fútbol. Así es, yo creo que para mí todavía pienso que esta es la Liga de la Capital, la Liga de la Central y Santa Cruz tiene dos millones de personas solo en la capital. Entonces podrían haber una liga en cada punto cardinal y de esa manera tener muchas más jugadoras porque yo creo que en base a la cantidad se puede conseguir una mejor calidad. Y bueno, hablamos del trabajo que se realiza pro al fútbol. Entonces se tiene entendido también que hay una alianza de Profecal con Fútbol Conect y una ONG que está también procavida juntos trabajando por el fútbol. Así es, tuvimos la suerte de reunirnos, conversar y coincidir con la misma idea de poder apoyar al fútbol femenino. Y es por ello que esta alianza también solicitó la participación de lo que es la Asociación Cruceña de Fútbol y la Liga Femenina para que así los cinco ya podamos hacer las actividades, nosotros poner el apoyo total y la asociación, el respaldo institucional. Y es por ello que el día sábado 13 tenemos el primer encuentro de delegadas y delegados de las 15 provincias, pero nos están sorprendiendo de que nosotros hemos invitado a las capitales de provincias, pero hay otras comunidades de la misma capital que también quieren participar. Así que estamos ampliando el plazo para que puedan venir más gente y de esa manera puedan un día entero escuchar hablar de fútbol femenino y cómo mejorarlo y cómo se pueden hacer las ligas femeninas en las provincias para que así los campeonatos de la provincia también se mejoren porque sabemos que en las provincias están también los y las muy buenas jugadoras. Entonces en este sentido esperamos que con esta primera actividad nosotros vayamos posicionando el fútbol femenino en la sociedad y especialmente en los medios deportivos. Importante saber qué es lo que se va a realizar este 13 de abril. Coméntenos más a detalle de esto, por favor. Sí, en primer lugar yo tengo en mis archivos los diagnósticos de todos los países de Sudamérica. Entonces queremos mostrarles a todos los delegados de que el problema de las debilidades, las fortalezas, las oportunidades y las aspiraciones en el fútbol femenino son muy parecidas en toda Sudamérica. Pero que muchos países ya están despertando y haciendo buenos planes para poder realmente profesionalizar el fútbol, hacer divisiones menores, que los clubes profesionales empiecen a cumplir con su obligación para sus licencias y tener cuerpos técnicos preparados, estudiados y todo ello. Entonces le vamos a mostrar esos diagnósticos. Posterior queremos que ellos, entre ellos, hacerles grupos en mesas de trabajo para que en base a esos diagnósticos ellos puedan analizar cómo están ellos en sus provincias y qué debilidades tienen, qué fortalezas tienen, qué oportunidades tienen y qué aspiraciones tienen. Para que con eso ya nosotros posteriormente le mostremos el calendario que tiene la Federación Boliviana con torneos nacionales, el calendario que tiene la Liga de la Capital de Santa Cruz con sus torneos departamentales y así pues ellos puedan volver a sus provincias muy motivados a organizarse para poder de esa manera tener los campeonatos interprovinciales porque inclusive este año, este año, el 6 de junio, en Yacuiba se va a jugar el primer campeonato interprovincial de clubes a nivel país. Entonces esto nos tiene que llevar a organizarnos mejor. Y con esto, como te decía, desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde se va a hablar solo de fútbol femenino en la Asociación Cruceña de Fútbol. Importante tomarlo en cuenta también la importancia que tiene el fútbol femenino para nuestro país. Muchas gracias, profe. Un gusto conversar con usted. Igualmente. Muchas gracias.